Saludo mis hermanos, Dios los bendiga. El Santo Padre reitera su rechazo a las armas nucleares. Ofrecen sólo una ilusión de paz. Dale me gusta, recuerda suscribirte y activa la campanita y comparte. El Santo Padre ha reiterado su condena y rechazó a las armas nucleares. En una carta enviada al obispo de Hiroshima, Monseñor Alexis, con ocasión de la cumbre del G7 que se lleva a cabo en esta ciudad japonesa, del 19 al 21 de mayo. Los líderes de siete de las potencias económicas mundiales se reúnen en Hiroshima para tratar en ocho sesiones la agresión de Rusia contra Ucrania, el desarme y la no proliferación de armas nucleares, entre otros temas. Así además de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos que conforman el G7. También asisten una representación política de la Unión Europea y líderes de otros países asiáticos invitados por el gobierno japonés. En este marco, el Santo Padre ha enviado una carta con fecha de 19 de mayo del presente año al obispo de Hiroshima. En su misiva, el Santo Padre recuerda la impresión que le dejó su visita al Monumento a la Paz durante el viaje que realizó a Japón en el 2019. De pie allí en oración silenciosa y pensando en las víctimas inocentes del ataque nuclear de hace décadas, quise reiterar la firme convicción de la Santa Sede de que el uso de la energía atómica con fines bélicos es hoy más que nunca un crimen no sólo contra la dignidad de los seres humanos, sino contra cualquier posible futuro de nuestra casa común. En este sentido, añade que acontecimientos recientes como la pandemia del coronavirus y la guerra en Ucrania dejan en claro que sólo juntos en fraternidad, solidaridad, nuestra familia humana puede buscar sanar las heridas y construir un mundo justo y pacífico. El Santo Padre indica que se ha hecho cada vez más evidente que en el mundo automotipular del siglo XXI, la búsqueda de la paz está íntimamente relacionada con la necesidad de seguridad y la reflexión sobre los medios más eficaces para garantizarla. Tal reflexión debe considerar necesariamente el hecho de que la seguridad global debe ser integral, capaz de abarcar temas como el acceso al alimento y a agua, el respeto por el medio ambiente, el cuidado de la salud, las fuentes de energía y la distribución equitativa de los bienes del mundo. Asimismo, un concepto integral de seguridad puede servir para anclar el multilaterismo y la cooperación internacional entre actores gubernamentales y no gubernamentales sobre la base de la profunda interconexión entre estos temas, lo que hace necesario adoptar un conjunto, un enfoque de cooperación multilateral responsable. En este sentido, escribe Hiroshima como símbolo de la memoria, proclama energéticamente la insuficiencia de la salma nuclear para responder con eficacia a las grandes amenazas actuales a la paz y garantizar la seguridad nacional e internacional. Solo necesitamos considerar el catastrófico impacto humanitario y ambiental que resulta del uso de armas nucleares, indica el Santo Padre, así como los efectos del continuo clima de medio y sus fechas generados por su mera posesión que compromete el crecimiento de un clima de confianza mutua y diálogos. El Santo Padre afirma, las almas nucleares y otras almas de destrucción masiva representan un multiplicador de riesgo que ofrece solo una ilusión de paz. Los invito a compartir esta noticia y mantener oración a nivel mundial por la santa paz. Dios los bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!